¿Cómo se hace el cáncer de mama? ¿Cómo se hace el cáncer de mama? ¿Cómo se hace el cáncer de mama que no están siendo diagnosticados y por ende no están siendo tratados? Por eso estoy en comunicación con el doctor Juan Luis Uriburu, que es miembro de la Asociación Argentina de Cirugía, especialista en mastología y jefe del Servicio de Mastología del Hospital Británico. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Bueno, gracias a vos, Fabiola. Gracias por darnos esta oportunidad. Hiciste una excelente introducción. Me dejás ya como para entrar directo porque, como vos bien decís, todos los meses de octubre aprovechamos esta oportunidad para llegar a la comunidad. Y esto gracias a ustedes que nos dan el espacio para concientizar y recordar que, como vos bien dijiste, la mejor manera de luchar contra esta enfermedad es ir y adelantarse, es hacer el diagnóstico temprano. Y con eso vamos a obtener, en la gran mayoría de los casos, las chances de curación con tratamientos menos agresivos, menos mutilantes y con mejores expectativas de vida. Y como vos bien dijiste, a pesar de todo eso que venimos haciendo, este año es especial por esto que nos toca vivir, esto tan raro, tan feo, tan increíble en todo el mundo al mismo tiempo. Pero precisamente, justamente por eso es que aprovechamos esta época para insistir en el mensaje. Como vos bien decías, Fabiola, en todos los centros que nos ocupamos del diagnóstico, tratamiento, prevención de las enfermedades de la mama, lo que se llaman unidades de mastología, tenemos una cifra más o menos estable de casos que diagnosticamos al año. Y eso se mantiene año a año o incluso va aumentando un poquitito cada año. Bueno, pues bien, este año con lo que nos tocó desde el mes de marzo, desde el 20 de marzo en adelante, bueno, al principio nos quedamos todos guardados, ¿no es cierto? Todos teníamos temor, durante dos o tres semanas nos quedamos congelados en casa, no nos animamos a salir. No se suspendieron las atenciones de casos que ya estaban diagnosticados y que estaban en lista de espera para operarse. Esos casos se operaron, las pacientes que estaban recién operadas y que estaban en sus controles, esas pacientes siguieron atendiéndose y esas pacientes que estaban operadas y que necesitaban un tratamiento, esas pacientes siguieron tratándose. Pero a las demás les dijimos al principio, bueno, por ahora quedémonos en casa, posterguemos los estudios de diagnóstico en salud, que son los que estamos ahora diciéndoles que vengan a hacer y esperemos, esperemos un mes, dos, tres. En marzo yo me acuerdo que le decían a mis pacientes, bueno, nos vemos en septiembre, para la primavera todo va a estar mucho mejor y la verdad, Fabiola, no está mucho mejor. Y el otro día hablando con gente de Rosario me decían que incluso está peor que aquí, en la capital, ¿no? Pero volviendo al tema que vos me decías, bueno, hemos visto que al día de hoy, de enero a septiembre, venimos diagnosticando y operando menos de la mitad de los casos que tendríamos que haber diagnosticado y operado a esta altura del año con respecto a estadísticas anteriores. Es mucho. Y esto quiere decir, es mucho, es entre 50 y 60%, es mucho. Eso quiere decir, esto es en nuestro medio de trabajo, pero hay otros que deben estar igual o incluso peor, porque hoy diagnosticar, tratar y operar depende en algunos casos de necesidad de camas, camas en terapia habitualmente no, pero camas sí, y en centros donde las camas están ocupadas por COVID, entonces en esos casos durante un tiempo incluso se han suspendido las cirugías que no fueran urgencias. Repito, en nuestro centro de trabajo, gracias a Dios, eso no fue necesario, lo oncológico nunca dejó de operarse, pero te decía, entonces, ese 50 o 60% de mujeres que venían sanas a hacer su mamografía anualmente, hasta hoy no lo han hecho, tienen su enfermedad puesta, no hemos podido diagnosticarla, y eso querrá decir que tal vez vengan el año próximo o no sabemos cuándo, y con una lesión que hoy hubiera sido inicial, con tratamientos, como decía, menos agresivos y con mejores expectativas, y tal vez el día que las encontremos no sean tan iniciales. Claro, es una preocupación porque indudablemente en un estadio más tarde representa mucho esto. No es lo mismo, por de pronto los tratamientos probablemente no sean lo mismo, van a tener que ser necesarios otras armas terapéuticas, pero más que nada va a cambiar el pronóstico, de eso se trata, y por eso aprovechamos esta oportunidad Fabiola para decir, bueno, está bien, en marzo dijimos, quedémonos, es un control en salud, es un control, vos estás bien, lo dejamos para más adelante, para el año que viene, y hoy en septiembre estamos diciendo, señora, no, usted puede venir, se están tomando todos los recaudos en el centro donde yo trabajo, hay una ruta roja por donde entran los pacientes sintomáticos con fiebre, y hacen toda su ruta, tanto de guardia, de laboratorio incluso, y hay una ruta verde donde vienen todos los pacientes sanos a hacer sus controles de rutina, e incluso de laboratorio, y no se van a cruzar, entonces todo eso se hace con los recaudos necesarios, la atención se hace con barbijo, con máscara facial. Sí, acá es igual, en todos lados es igual, así es que por favor no dejemos de hacerlo, porque están todos preocupados doctor, están preocupados los cardiólogos por los episodios cardiovasculares, los pediatras por los niños que no se vacunan, y al final vamos a terminar evitando el COVID, pero con otras patologías. Exactamente Fabiola, y yo no sé, yo te preguntaría, porque yo estoy yendo al supermercado, y vos ves en el supermercado el barrijo, la máscara facial, todos estos cuidados que estamos teniendo, yo no sé, yo creo que habría más riesgo en el supermercado que ir a hacerse una mamografía, al instituto de diagnóstico, donde los turnos son más espaciados, es todo más cuidado, y luego ir al especialista, al mastólogo, para hacer la revisación y llevarle ese estudio, porque también esta situación nos ha traído algo muy nuevo, que se estaba ensayando para el día que lo necesitemos, cuando en otro lado se nos ha pensado, como es la telemedicina, las teleconsultas se explotaron de un día para el otro, y muchas pacientes dicen, bueno yo hago la teleconsulta y le mando la radiografía, y bueno, y en algunos casos de excepción, al inicio de la pandemia, era la moneda corriente, pero hoy, lo hacemos en caso de excepción, si la paciente está muy lejos y no puede movilizarse, la que está cerca, puede ir a hacerse el estudio, puede retirarlo, se lo dan el mismo día y traerlo, o sea, la teleconsulta existe, está bueno, hay muchas cosas que han venido para quedarse y van a sumar, pero la consulta presencial en este caso, ahora se puede hacer, y es lo que estamos recomendando hacer. Doc, vamos a recordar entonces, a partir de qué edad la mamografía, la ecografía de mama, el autoexamen, bueno, también lo sabemos, hagamos un repaso en general de las medidas que hay que tomar y la prevención. Bueno, mirá, recomendamos hacer la mamografía en forma anual a partir de los 40 años, mujer asintomática, que no tiene nada, no tiene dolor, aunque lo tuviera, el dolor no es un síntoma importante, pero no se palpa nada. Esa mujer, a partir de los 40 años, ir a hacerse todos los años una mamografía y el control con el mastólogo. Incluso, recomendamos hacer a nosotros lo que se llama la mamografía base de los 35, no porque pensemos que a los 35 vamos a encontrar un montón de anormalidades, que puede haberlas, pero también como para tener un documento para comparar con las mamografías que se piden en el futuro. Eso en condiciones habituales. En la paciente que tenga síntomas, que se palpa un bulto, un nódulo, una alteración en la piel, en el pezón o lo que fuere, así tenga menos de 40, también se hace. Y en la paciente que tenga antecedentes familiares de enfermedades de la mamá, la madre, la hija, la hermana, esa paciente tal vez tenga que empezar en forma más temprana. En general se recomienda 10 años antes de la edad que enfermó su familiar. Por ejemplo, si la madre se enfermó a los 45 años, entonces la hija empezará a los 35 a hacer su mamografía. Y si fue a los 40, la hija empezará a los 30 a hacer su mamografía anual. Bien, bien. Y también la importancia del autoexamen, ¿no? Nadie mejor que uno. Eso está bien, está bien recomendarlo, está en toda la literatura. Vivo en esta época, Doc, ya que no estamos yendo por ahí, entonces bueno. Es útil, como vos decís, Fabiola, como para conocerse, porque si uno se conoce, si uno lo hace, porque lo importante es hacerlo con periodicidad para conocerse, y entonces va a saber notar las anormalidades. Si uno lo hace en forma esporádica, no va a poder conocerse y no va a notar las anormalidades. Está descripto que la mujer cuando consulta y tiene un nódulo y no hace el autoexamen, ese nódulo es muy grande. Si lo hace esporádicamente, va a detectar un nódulo más pequeño. Y si lo hace periódicamente, lo va a detectar más pequeño aún. Pero lo que nosotros buscamos es encontrarlo cuando no se toca. Y eso es únicamente haciendo la mamografía anual. Pero recordar que el autoexamen existe va a servir para que la paciente se concientice y pensar, bueno, sí, me tengo que ir a hacer el estudio. Mamografía y ecografía de mamá. Si es útil en la paciente que no está cerca del mamógrafo, sí. Mamografía y ecografía de mamá son complementarias. Buena pregunta, sí, son complementarias. No es lo mismo, el examen primordial, el mejor de todos, es la mamografía. Eso, aprovecho para decirlo, se hace a través de radiación, pero es muy baja la radiación. Hay pacientes que se asustan. ¿Y cómo? Me dicen que me la tengo que hacer todos los años con la radiación que se provoca. Y no provoca tanta radiación. Con la radiación de una radiografía de toras, cuando te dicen que necesitan una placa de toras del pecho, puedes hacer 10 mamografías. Y alguien, cuando le dicen placa de toras, no se asusta. Y bueno, con la mamografía, menos se tiene que asustar. La ecografía es un complemento que no usa radiación, sino ultrasonido. Y que puede haber cosas que la mamografía no ve. Y viceversa. Por eso se complementa. La ecografía es un muy buen método para la mujer joven. La mujer de 20, de 30 años, en que sus mamas son muy densas, porque están bien glandulares en ese momento. Y por ahí a la mamografía se ven muchas sombras. La ecografía puede ayudar. De hecho, en la chica de 20 años, cuando consulta por un puntito, lo ideal es pedir la ecografía y no la mamografía. Pero a partir de los 40, nosotros pedimos las dos juntas porque se complementan. Y muchas veces la ecografía va a encontrar algo que la mamografía no vio y viceversa. Bien, doctor. Bueno, agradecerle por sus consejos, por ayudarnos a cuidar nuestra salud y recomendar una vez más, no dejemos de hacer los chequeos necesarios y entender la importancia de la detección temprana, como lo decíamos al principio, ¿no? Así es, Fabiola, te lo agradezco una vez más y lo dijiste al pasar, pero es muy importante lo que has dicho. Enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, son controles que hay que hacer, que si uno se mantiene en control va a estar bien. Y si no lo hace puede tener consecuencias inesperadas, ¿no? Así que muchas gracias una vez más por permitirnos esta oportunidad. Por favor, gracias por ayudarnos a cuidar nuestra salud. Hasta prontito. Hasta prontito.